Me llega hasta el corazón Al cantar este corrido A un hombre muy especial Por todo ser muy querido Su nombre es Pedro Serrano Como el pilli conocido Fue en el año 2007 Presente lo tengo yo Trágica fue la noticia El día que Pedro murió Mis lágrimas me rodaban Se me partía el corazón Se despidió de gente Con una carta escrita Dándole gracias a todos A su bandola y a su hija Y en especial a sus padres Porque le dieron la vida Y ahí le va el saludo A compa Lázaro Serrano Y a Marcelo Macedo Recordar de todo el tiempo Es lo que hago noche y día Sé que desde allá del cielo Nos protege y nos cuidas Solo Dios sabe lo que hace Solo Dios sabe lo que hace Son ironías de la vida Tus amigos te recuerdan Al escuchar tu canción La Pachosa fue una de ellas Para ti fue la mejor Con el triunfo calentado Se alegra hasta el corazón Adiós a mi carmelita Y también Elizabeth A mi ser pequeñita Y a su cena también Recuerde que fui su padre Y desde que no las veré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!